Mi intención hoy de ir a pasar un buen día en la playa con mi hija. Yo sé que Picardo está muy preocupado porque yo vaya a hablar con algún bowl, que vaya a hablar de lo corrompido que él es, pero la verdad es que todos ustedes, Llanito, saben exactamente lo mismo que yo. ¿Con qué a decir Picardo sigue a ustedes un ratito y me deja a mí tranquila? Exactamente, le estás diciendo tú a Picardo, a la gente, para que me siga todo el mundo, porque estoy en España ahora mismo y me están siguiendo hasta en España. ¿Con qué es lo que tú le has dicho, Picardo, a la gente, para que tenga que estar siguiéndome? Si es que tú tienes algo en contra mía, ¿por qué no me estás siguiendo la policía? ¿Me estás diciendo tú a todo el mundo que me están siguiendo porque tú no quieres que yo hable? ¿Eh? ¿De tu negocio con Alex? ¿Tú se lo estás diciendo que tiene a putos hibertanteros siguiéndome para que yo no hable de tu negocio con Alex? ¿Se lo has dicho tú? Porque ahora se lo estoy diciendo yo. Eso es lo que tú no querías que yo haga, ¿no? Pues eso es lo que estoy haciendo. ¿Me estáis siguiendo para que yo no hable de los negocios del tabaco de Picardo con Alex Rova? ¡Ahí lo tiene!